Gracias. Esperen un minuto porque por alguna razón me obligó a entrar, cuando puse transmitir por Facebook, me obligó a entrar en, y no sé por qué. No, ahora está. Ahora sí está. Listo. Bueno, muy bien. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a nuestro evento del día de hoy. Hoy, que es un evento virtual, parte de las actividades virtuales de la undécima reunión de la red Waterlatgo Basit, que originalmente iba a tener lugar en la Universidad de Guanajuato, Campus León, en 2020, pero que por el problema de la pandemia tuvimos que transformar en una serie de actividades virtuales. Lo que serán de aquí hasta fin de año, las últimas, quedan unas cuantas, pero ya serán las últimas. La de hoy es muy importante por muchas razones. Lo digo pensando en el público en general, porque los que van a hablar y están presentes, obviamente, así lo consideran. Pero es un evento que toca uno de los puntos que nos interesa mucho en nuestra red, que tiene que ver con las cuestiones de las mega obras hidráulicas. Por una parte, el tema de las aguas transfronterizas, que es una de las áreas temáticas de nuestra red también. El tema de la integración, integración regional, el tema también, por supuesto, de los conflictos socioecológicos, que es uno de los temas centrales en nuestra red. Así que es un evento de suma importancia y también quiero destacar que es otro evento, entre otras actividades que hacemos, en las que damos un espacio importante a nuestros estudiantes. Ariel Ocantos es un becario del CONICET en Argentina, estudiante de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, y de alguna manera él es el organizador central, el de la idea original, fue quien lo propuso. Y ese lo queremos reconocer porque es la forma en que trabajamos en nuestra red con los estudiantes, que son investigadores a la par nuestra. Y el caso de Ariel lo demuestra, y entonces queremos reconocerlo de entrada por ese lado. Entonces, yo lo dejo por aquí, quiero pasarle la palabra brevemente a Alex y a Citlaly, que serían los coordinadores locales en México, y luego a Gustavo Cohen, que de alguna manera empuja desde Argentina, junto con nosotros, este evento que está montado a caballo de varios países, por así decir, gracias a la virtualidad. Alex. Alex. Gracias, estaba bueno. No, pues darle la bienvenida a todas, a todos que están aquí conectados, tanto en redes sociales como aquí en la propia llamada Zoom. Y pues sí, efectivamente, nuestra reunión que llevaba como título Agua, Territorio y Democracia, construyendo proyectos políticos en defensa de la vida, pues bueno, estamos de alguna manera dándole salida a través de estas actividades virtuales. Y pues bueno, así nos obligó a la pandemia, pero bueno, estamos muy contentos de estar acompañando estas actividades de la red. Entonces, muchas gracias por permanecer en contacto y discutiendo todos estos temas. Adelante, Citlaly. Muchas gracias, Alex. Gracias, Esteban. Me sumo a la bienvenida. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos. Nos alegra mucho poder continuar con otra de las actividades más que se suman, no solamente a las múltiples actividades de la Red Water Lab, sino a lo que se enmarca dentro de la undécima primera reunión de la Red Water Lab que iba a tener lugar en la ciudad de León, Guanajuato, en 2020. Pero pues así como se comentó, por cuestiones de pandemia, tuvimos que continuar, pero de manera virtual. Esta es una actividad más y nos da mucho gusto poder compartir este espacio con todas y con todos. Así que estoy segura que la discusión va a ser muy enriquecedora, como todas. Y bueno, ya no quisiera extenderme yo, más bien cedo la palabra para empezar a escuchar a los panelistas. Gustavo. Micrófono. Disculpen, muchas gracias por estar todos y todas aquí. Ariel, especialmente gracias por armar este encuentro. Tanto Ariel como Esteban tienen sede institucional en la Universidad General Sarmiento. Ariel estuvo este cuatrimestre y el cuatrimestre anterior dándonos algunas charlas en el marco de la carrera de geografía sobre hidrovía, con lo cual es muy valioso para nosotros. Este encuentro en particular y que estén todos ustedes hoy acá como parte de este encuentro en la red que no se pudo hacer presencial. Así que yo estoy muy contento y bueno, creo que vamos a pasar una tarde bien entretenida y bien interesante. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Entonces, sin más, pasamos la palabra a Ariel para que nos ayude coordinando esta primera parte, que es la más larga también, por el número de participantes. Yo te dejo, Ariel, que tú presentes a los panelistas. Y más o menos, estimen 12 a 15 minutos, más o menos. Tú mira el tiempo en lo posible. Yo voy mirando por las dudas para ayudar, pero lo dejo en tus manos. Bueno, muchas gracias, profesor. A usted, en su nombre, a la red Waterlatgo Basit, por propiciar este evento. A la Universidad de Guanajuato, a la Universidad General Sarmiento, en Argentina. Y por sobre todo, a las colegas y compañeros que están hoy aquí en esta reunión. Digamos, son personas con las que venimos trabajando hace ya varios años, dentro del marco del programa Humedales Sin Fronteras. Y creo que lo valioso de esta sesión va a ser justamente algo que caracteriza a la red Waterlat, que es propiciar las voces de miembros de organizaciones de la sociedad civil. sobre un tema que justamente usted dice que tiene mucha relevancia actualmente. Y que, bueno, el título de esta mesa es Hidrovía Paraguay-Paraná, extractivismo y luchas socioambientales en el Valle Central de la Cuenca de los Ríos Paraguay, Paraná y del Plata. Y bueno, las organizaciones miembro de este programa son de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Estamos algunas organizaciones, no todas, pero bueno, la idea sería un poco transmitir lo que se viene haciendo dentro del programa de este programa Humedales Sin Fronteras. Voy a invitar en primer lugar al compañero Hugo Olmedo. Hugo Olmedo es, Hugo Olmedo Dinatales, actualmente director de la Organización Comunidad y Desarrollo Sustentable, CODES por sus siglas, y es el coordinador del eje Hidrovía Paraguay-Paraná, IRSA, COSIPLAN, del programa Humedales Sin Fronteras. CODES es una organización de la sociedad civil paraguaya y que trabaja entre ejes programáticos principales, como son los asuntos indígenas y pueblos originarios en Paraguay, temas vinculados al campesinado paraguayo y cuestiones socioambientales en dicho país. Se aboca a la organización de programas educativos y de desarrollo comunitario para promover la autogestión y la participación ciudadana. Querido Hugo, te cedo la palabra, como dijo el profesor Esteban, 10, 12, 15 minutos más o menos el rango de horario. Gracias. No sé si me escuchas bien. Muchas gracias, Ariel. Antes que nada, pedirte disculpas a vos. Como organizador, lastimosamente teníamos una visita de compañeros de ONG que vinieron y tenemos un anuncio de lluvia para dentro de dos días, entonces el programa que teníamos de visita a los humedales tuvimos que adelantar. Actualmente me encuentro en Fuertolimpo. Sería como el ombligo del Valle Central de la Cuenca del Plata. Y lo que ven detrás mío es la vegetación de aquí. Entonces, si hay alguna, en este lugar hay un poco de señal, entonces estoy aprovechando para poder conectarme con ustedes. Les saludo a cada uno. Agradezco muchísimo esta invitación y la posibilidad de poder comentar un poquito nuestra experiencia desde CODE y también como programa Humedales Sin Fronteras. Hace aproximadamente un año yo tomé la coordinación del eje, digamos una forma de decir la tomé, porque realmente es una cuestión de consenso de las organizaciones. Recordando un poquito que Humedales Sin Fronteras es una coalición abierta de organizaciones que decidía transformar la realidad que amenaza los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en un territorio regado por grandes ríos que atesora una maravillosa diversidad biológica y cultural que es el Valle Central de la Cuenca del Plata. Entonces, anteriormente la coordinación estaba llevando la organización Sobrevivencia, una organización colega, hermana, amiga y que fue donde yo incluso había hecho también un voluntariado siendo muy joven. Y bueno, ahora me toca llevar esta responsabilidad de coordinar un poco los trabajos con las demás organizaciones de los países que ya había mencionado, Ariel. Actualmente, nosotros tenemos planes anuales. Las organizaciones que componen Humedales Sin Fronteras se van suscribiendo acá a uno de los ejes de trabajo principalmente. Entonces, es algo voluntario que la organización se inscribe al eje de Hidrovía es porque tiene trabajos de base o está muy interesado en hacer algún tipo de trabajo en relación a Hidrovía como tal. Nosotros de CODES también estamos en el eje de Agroecología, en la producción agroecológica, que es una de las formas de buscar el cambio tan deseado y también de dar una respuesta a toda la sociedad con respecto al estilo y a la filosofía de vida para la producción. Actualmente, nosotros contamos con 13 organizaciones que están dentro del eje de Hidrovía en las cuales hacen diversos tipos de trabajos que no voy a poder englobarlos todos en una sola vez, pero va desde restauración de ecosistemas en lugares de sobe, principalmente animales para la protección de sobes de la fauna ectícola. Y también hay otro grupo importante de trabajo que tiene que ver con la resistencia y la concienciación o la puesta en realidad de los verdaderos impactos de las mega obras que están en proceso. Por ejemplo, tenemos la construcción de dos puentes en el Paraguay. Tenemos las represas en la parte de Brasil en Ferros dos Moros. Entonces, hay un monitoreo permanente de cada organización y cuando hay necesidad de mayor presencia como organización y también técnica, entonces nos autoconvocamos y estamos en esos lugares para dar respuesta. Es explicando un poquito cómo consiste el eje de Hidrovía. Tenemos un plan a tres años que lo hacemos en base a la experiencia y a los deseos de las organizaciones de las actividades que sí son posibles realizarlas y que actualmente nos encontramos al año y medio. Básicamente, el trabajo de cada organización es en base a las experiencias y a los trabajos en el territorio que tiene cada organización. Nosotros ahora estamos, hoy justamente recibimos la invitación del Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata. Sus iniciales son C y C. Ahí están compuestos por delegaciones oficiales de Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Entonces, ¿qué es este comité? Este comité es el que tiene el mapa completo y el cronograma de trabajo a realizarse en toda la cuenca y que tiene que ver con la hidrovía. El espacio que vamos a ocupar ahí como CODES es en representación de la sociedad civil porque en los últimos años no hemos podido participar, no hemos conseguido el espacio. Ahora, luego, después de un arduo lobby, logramos tener ese espacio tan importante que es en la mesa donde se deciden estas mega obras y poder tener un poquito también la posibilidad de tener un protagonismo y también de primera línea saber cuáles son las próximas acciones. Ahora mismo justo estoy a unos metros del río. Hay una subida natural del río. Estuvimos en bajante durante casi un año y medio. Una bajante muy dura que ahora está casi estabilizándose, pero aún no llegó a los niveles. Y un comentario muy particular. Justo acá hablando con uno de los compañeros me decía, no, todavía no subió el río como tiene que subir porque los camalotes aún siguen bloqueando los riachuelos. Que para ellos es una forma de saber que el río está a sus niveles reales porque a partir de julio empieza a volver a bajar el río. Entonces, no estamos bien. Evidentemente, el efecto del extractivismo, el efecto del agronegocio se ve bastante fuerte en lo que tiene que ver con la producción de agua y a los niveles que el río. Entonces, el conglomerado de hidrovía lo que presenta esto es como una inquietud, como un problema que hay que solucionarlos con mega obras para que el río pueda garantizar el desarrollo económico de los países utilizándolo como una vía de comunicación y de transporte de mercaderías. Entonces, justamente hace unos minutos vi un transportador de silice. Creo que es un mineral que se utiliza para la producción de hierro. Antes habían dos transportadores, ahora hay más de 30. Entonces, estamos hablando que toda la actividad minera en Bolivia hace que el tráfico sobre nuestro río sea mucho mayor y ese tráfico lo que hace es deteriorar mucho más rápido las costas de ambos lados del río. ¿En qué afecta eso? Bueno, con la reducción ya los peces más grandes no pueden entrar dentro de los riachuelos a desobar y se corta un poco el ciclo permanente que estamos teniendo de producción. Desde CODES, nosotros tenemos presencia física como una oficina aquí en Puerto Olimpo, otra oficina en Puerto Casado. Estábamos haciendo monitoreo permanente. Justamente una de nuestras acciones tuvo que ver con un enfrentamiento como sociedad civil a la secta MUM que ellos adquirieron 480 mil hectáreas en la zona de Puerto Casado y los empresarios la vendieron la tierra con la gente adentro, o sea, con la ciudad y todo. Entonces, fue la reivindicación de conseguir un poco el espacio para los pobladores que después de 8 años de lucha pudimos conseguir, ¿verdad? Actualmente, hace aproximadamente un año en época de pandemia tuvimos uno de los momentos más difíciles que fue el oponernos a estar con la idea por la bajante del río de volar, de hacer explosionar tres sectores del río donde hay formaciones rocosas que sirven como diques naturales que permiten que los niveles del río se puedan mantener hasta el último momento, pero hacía difícil la navegación. Entonces, la propuesta de los transportistas fluviales era hacer volar estas formaciones rocosas para que puedan pasar estos transportadores. Por suerte, esto no se llevó a hacer aún y esperemos que ya no lo hagan. Presentamos varios tipos de notas y también hablamos con la población para explicarles el alto impacto que hubiese tenido si esto se llevaba a cabo. Bueno, Ariel, no sé si está un poco completa, si no se iba a haber preguntas después. Desde ya, agradezco el espacio, saludo a cada uno de los compañeros que están presentes de los distintos países y desde acá estamos presentes y sepan que cualquiera que quiera visitar o conocer la realidad, acá con mucho gusto les recibimos en el Paraguay para hacer alguna visita con las organizaciones y también lo que tiene que ver con la cuenca. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muy cumplidor con el tiempo y también agradezco que hayas podido estar estando justamente en el Paraguay profundo, con las dificultades que muchas veces hay de conexión en esos territorios, digamos. Y bueno, ahora vamos a dar lugar a la compañera Sofía, Sofía Balcázar, que es parte del equipo de Probioma en el área de monitoreo socioambiental y trabaja en el seguimiento a megaproyectos y actividades extractivas, incluida actividades mineras en la Chiquitanía y el Pantanal. Ha realizado acompañamiento a comunidades del sudeste chiquitano en la búsqueda del ejercicio de sus derechos socioambientales frente a proyectos mineros, así como en los procesos de información y consulta. Probioma, productividad biósfera, medio ambiente por su nombre completo, es una organización de la Sociedad Civil de Bolivia que inició sus actividades en 1990 y cuenta con una amplia experiencia en las áreas de agroecología, manejo de la biodiversidad, biotecnología, fortalecimiento de capacidades de organizaciones locales, formación de monitores socioambientales e incidencia política e información ciudadana relacionadas con actividades extractivas. Sofía, si estás por ahí, te invito a que nos dirijas la palabra y creo que ya podés compartir las fotografías e imágenes que tenías. Gracias. Muchas gracias. Sería bueno aclarar chiquitanía qué parte de Bolivia ocupa ese lugar. Sí, sí, justo vamos a mostrar en las imágenes pero brevemente como introducción indicar que Probiomas se conecta con la problemática del proyecto Hidrovía en la década de los 90 como parte de un foro departamental de medio ambiente se articuló la resistencia de la coalición Río Vivos que en ese entonces hizo que se paralice este proyecto y destacar el hecho de que a pesar de que se paralizó el proyecto nunca se perdió de vista la amenaza que era una amenaza latente porque la política del avance del extractivismo en nuestros países continuaba y se mantuvo clara esa necesidad de mantener la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y así mismo también trabajar junto a las poblaciones locales para fortalecerlas en la resistencia a este modelo en ese marco Probioma ha venido trabajando con estas organizaciones amigas de las cuales ahora es parte del programa Medales sin Frontera y que pues vamos a voy a presentar un poco cuál es nuestro trabajo creo que no puedo compartir mis imágenes no sé si me pueden habilitar está está habilitado está habilitado pero lo cambia por las dudas ahora sí ya ok ahora sí bueno como un poco ya adelantaba Hugo para mientras quienes promueven la actividad de la hidrovía ven la hidrovía Paraguay-Paraná entre Puerto Cáceres y Nueva Palmira la idea de canalizar el río para poder sacar sus exportaciones de forma mucho más rápida y barata en el programa humedales sin frontera como vemos en en este mapa el verde es el valle central de la cuenca del plata y en celeste vemos los humedales que hacen al sistema de humedales Paraguay-Paraná es un territorio de diversidad biocultural y eso es el enfoque que se maneja desde humedales sin frontera y el trabajo de Probioma se centra en el en la parte este de nuestro país en el humedal más importante que tenemos que es el Pantanal que se encuentra en el extremo oeste de Bolivia tiene una relación directa con esta parte donde está la flecha amarilla que es donde se encuentra la chiquitanía en la chiquitanía son las serranías que existen en el oriente boliviano de donde nacen las aguas que alimentan en la parte boliviana el Pantanal entonces acá parte de la chiquitanía también forma parte del valle central de la cuenca del plata y el trabajo de nuestra institución en el marco humedales sin frontera se enmarca en ese territorio en la chiquitanía y el Pantanal boliviano destacar que el Pantanal boliviano ha sido declarado un sitio Ramsar sin embargo todas las acciones que se vienen promoviendo del avance del extractivismo ya sea desde la expansión de la frontera agrícola desde la minería incluso esta zona está amenazada por actividades hidrocarburíferas no se están cumpliendo los compromisos del Estado boliviano de protección de esta importante humedad ¿cuál es la conexión que tiene la conexión directa que tiene Bolivia con el río Paraguay? lo vemos en esta imagen donde es en el área de Puerto Suárez donde existe una conexión entre la laguna Cáceres y un canal que se llama el canal Tamengo que sale directamente al río Paraguay donde en la actualidad existen tres puertos de exportación que fundamentalmente se dedican a la exportación de productos de la soya y que recientemente han sido declarados con rango internacional la otra conexión que se tiene con el río Paraguay es en el extremo sureste de nuestro país donde se encuentra Puerto Bush que este es otro puerto que viene los tres puertos que mencionaba en el canal Tamengo son puertos privados y Puerto Bush viene siendo promocionado como un puerto del estado que tiene un enfoque que viene también impulsado por todo el sector agroempresarial de nuestro departamento fundamentalmente del departamento de Santa Cruz que es el que vemos acá en la imagen y que uno de los principales argumentos es la exportación de los concentrados de hierros que salen del Mutún que se encuentran también en esta región destacar que acá en el caso del canal Tamengo a pesar de la problemática ambiental que existe con el tema de la sequía y la bajante que se ha tenido en estos últimos periodos se han realizado trabajos de dragado sin contemplar sin ningún tipo de consideración de los aspectos ambientales y esta política que se viene aplicando en el desarrollo de estos puertos en esta región se ve reflejada también en el hecho de que Puerto Busch por ejemplo en la ficha del proyecto de la IRSA se indica que la licencia ambiental para su desarrollo no aplica entonces en esta región esta imagen nos muestra cuál es el área de influencia del eje hidrovía Paraguay-Paraná desarrollada en los documentos oficiales de IRSA y vemos cómo abarca todo el departamento de Santa Cruz los principales biomas afectados además del Pantanal es el bosque seco chiquitano el que ya hacía mención lo que llamamos nosotros como chiquitanía y el cerrado que está ligado a él y este departamento en el que nosotros tenemos nuestra actuación es el principal centro de la expansión del agronegocio en Bolivia eso lo hemos reflejado por el avance del desmonte para los monocultivos que se va dirigiendo hacia esta región la expansión del agronegocio en esta zona tiene una afectación directa a las fuentes de agua incluso tenemos casos de apropiación de las fuentes de agua por parte de actividades ganaderas fundamentalmente y ha conllevado en este último tiempo además de los factores climáticos a una profundización de la crisis hídrica en la región que ha llevado incluso a que se seque la laguna Cáceres en Puerto Suárez en el Pantanal Boliviano un emblema del Pantanal Boliviano se ha secado en esta en esta última en este último periodo sin precedente histórico ¿no? Entonces es esto que estoy hablando sobre el avance de la frontera agrícola el avance de la deforestación para poner monocultivos principalmente soya y ahora con la apertura de la exportación de carne también un avance muy importante de la ganadería está también relacionado directamente con el desarrollo o las obras que se vienen implementando de la hidrovía en los países vecinos como por ejemplo ya Solange va a hablar del trabajo que vienen haciendo como Gaya pero en la coordinación que tenemos entre organizaciones vemos como en el caso del desarrollo de uno de los puertos graneleros que se pretende instalar en Cáceres toma como área de viabilidad a 300 kilómetros alrededor de los puertos lo que involucra importantes áreas del territorio boliviano como no solo el pantanal boliviano sino también la parte de la chiquitanía entonces en ese sentido todo esto viene acompañado de las políticas públicas que se ha tenido a pesar de que el gobierno en nuestro país el gobierno de Evo Morales se promocionó a nivel internacional como defensor de la madre tierra en el desarrollo de su gobierno fue sellando una alianza con los sectores agroindustriales con los sectores exportadores y elaboraron en una cumbre agropecuaria unas líneas de acción orientadas a lo que ellos llaman un arrollador proceso de expansión de la actividad agrícola del país entonces todo esto se va conjugando en que el avance de las actividades extractivas en esta región está teniendo un gran impacto sobre los ecosistemas y sobre la vida de las comunidades locales esto se ve reflejado en los datos sobre deforestación nosotros podemos ver en este mapa de Bolivia donde las áreas rosas eran las zonas de producción sollera tradicional las primeras áreas y estas áreas de producción se están expandiendo en las rutas que van hacia la chiquitanía y al pantanal esto en el año 2019 y bueno también el año 2020 2021 se ha ido reflejando en el incremento de los incendios forestales que también se desarrollan en estas mismas áreas de expansión de la actividad agropecuaria entonces para nosotros o desde el trabajo que nosotros realizamos en el marco de Humedales sin Fronteras con el seguimiento y la denuncia que se hace en relación al proyecto Hidrovía Paraguay Paraná lo vemos totalmente o lo manejamos y así lo planteamos que está totalmente ligado al avance del agronegocio en este territorio otra de las actividades que también se mencionaba mencionaba Hugo es el tema de la minería en esta zona en donde está la flechita es donde se encuentra el proyecto del Mutum un proyecto de exportación de hierro y donde Bolivia está desarrollando una planta para la producción de acero pero es uno de los principales argumentos para el desarrollo de Puerto Busch y la realización de obras de infraestructuras en el Pantanal Boliviano dentro del Parque Nacional Otuki sin importar el grado de protección y la necesidad de protección que tiene esta zona tan sensible acá vemos que no es solo el desarrollo del puerto evidentemente el puerto implica necesita tener vías de acceso entonces existen varios proyectos uno de ellos de la pavimentación de una carretera hacia el Mutum que en los sectores más bajos implicaría tener un terraplén de hasta 5 o 6 metros para el paso de la carretera lo mismo un proyecto existe un proyecto vial para una ferrovía que se dirija hasta esta zona de Puerto Busch entonces son distintas obras que están planeadas en este sector que van a tener de realizarse tendrían un grave impacto a el Pantanal Boliviano entonces frente a esta realidad cuál es el trabajo que nosotros venimos realizando como institución en el marco de Humedales sin Frontera es precisamente llevar toda esta información a las comunidades que viven en este territorio se realizan como podemos ver en las imágenes talleres oportunidades se realizan visitas a las comunidades para conocer la situación que están viviendo las afectaciones que están viviendo en relación al avance de estas actividades extractivas también para llevar la información que en el caso de Bolivia uno de los problemas con cuales tropezamos en los últimos 10 años aproximadamente es que cada vez existe menos posibilidad de acceso a información sobre estos proyectos ya sean mineros ya sean de infraestructura existe una política sistemática de restringir el acceso a información hacia las organizaciones hacia la sociedad civil en torno a estos proyectos y sus impactos lo cual obviamente debilita la capacidad de acción de los afectados frente a los mismos entonces uno de los trabajos que realizamos es ese realizar reuniones actividades informativas intercambio de experiencias generar espacios entre los distintos habitantes de este territorio de este vasto territorio a sí mismo impulsar junto con las organizaciones que forman parte de humedales de frontera sin frontera intercambio de experiencias por ejemplo acá es uno que hemos realizado entre Bolivia y Brasil para hablar de estos temas del avance del proyecto y de las actividades en el marco del proyecto de hidrovía Paraguay-Paraná o actividades como la asistencia al al día del río Paraguay en Cáceres también para que las comunidades del territorio boliviano que quizás no tienen esa cercanía directa con el río Paraguay también estén presentes ahí conozcan la realidad y la lucha que vienen desarrollando las comunidades de Brasil de Paraguay en defensa de los humedales y bueno eso sería todo muchas gracias perfecto bueno muchas gracias Sofía por participar también sumamente precisa con el tiempo así que bueno saludos a todas las colegas y los compañeros de Probioma por haber participado y bueno vamos a dar lugar a Solange Ikeda del Instituto Gaia Solange es miembro del Instituto Gaia y profesora en la Universidad del Estado de Mato Grosso en Brasil Gaia Instituto de Investigación y Educación Ambiental del Pantanal es una organización de la sociedad civil de carácter educativo cultural y técnico científico sin fines de lucros fundadas en julio del año 1997 con sede en el municipio de Cáceres Estado de Mato Grosso en Brasil está formada por profesionales de varias áreas del conocimiento la misión del Instituto Gaia es la conservación de las áreas húmedas u humedales como le llamamos aquí en el español y sus conectividades así como la valorización de los servicios generados por esos ambientes y la promoción de la equidad social y la justicia ambiental para las poblaciones humanas que habitan en esas regiones Solange muchas gracias por haber aceptado por estar y bueno tienes la palabra para dirigirte a nosotros gracias Ariel Esteban y todos de la red yo voy a colocar cuando te ver me avisa si dio certo y si está pasando los slides que a veces no él queda sin pasar ¿deó certo? ahí está ahí se ve Solange sí perfecto ahí pasa muy grata hablando aquí en nombre del Instituto Gaia y del programa Humedales sin fronteras yo falo aquí del Pantanal esta región aquí creo que no sé si da para ver pero esta que está en el círculo aquí y el Pantanal es una de las áreas úmidas una de las mayores áreas úmidas del mundo y está conectada a las otras áreas úmidas da Bacia do Prata considerado aquí no Brasil patrimonio nacional patrimonio natural da humanidad y reserva da biocera pelo Unesco y tenemos aquí en la parte brasileña cuatro sítios Ramse entre ellos el Parque Nacional del Pantanal y el más recente sítio Ramse aquí en la mi ciudad que es la Estación Ecológica de Tayamán en Cáceres todos saben que hay una grande biodiversidad El Pantanal tiene una grande biodiversidad de más de 2.000 espécies de plantas 300 espécies de peixes anfíbios diferentes fitofisionomías y macro hábitos y apesar de todos los conflictos históricos y violencia nuestra región aún es un lugar de vida con muchos povos indígenas y muchas comunidades tradicionales aún y aquí para nosotros comprender este Pantanal aquí del Brasil que es formado por el Planalto y por la Planície tenemos una gran preocupación que tenemos en consideración toda la cuenca para la conservación de esta área úmida y debido a baja declividad en dirección norte sul y leste oeste las aguas aquí en el Pantanal desce de un de forma lenta y demora cuatro meses para atravesar todo Pantanal infelizmente o Pantanal como un todo considerando o Planalto e a Planície tem sofrido diversos impactos que tem efeitos sinérgicos sobre toda a bacia e toda área úmida por exemplo no Pantanal nós temos mais de 100 empreendimentos previstos já temos 60 existentes mas de 100 empreendimentos de PCHs pequenas centrais hidrelétricas e hidrelétricas previstas na parte alta também na parte alta onde é o Planalto desmatamento e assoreamento já estamos como todos com o reflexo das secas e mudanças climáticas recentemente os incêndios e a hidrovia Paraguai Paraná exatamente num lugar muito frágil como todos sabem no ano de 2020 30% do nosso Pantanal foi incendiado reflexo de todos os impactos sinérgicos e aqui no Rio Paraguai em Cáceres nós estamos em época de seca passando por um extremo de escassez hídrica este ano na régua que nós acompanhamos aqui na estação ecológica de Itaiamã o rio já está mais seco nesse mês de junho do que estava no ano de 2020 então nós não temos não é uma boa notícia para quem para o Rio Paraguai porque estamos na mesma situação do ano de 2020 dos maiores na época dos maiores incêndios e o projeto da hidrovia Paraguai Paraná ele começa em 92 e propõe a partir dessa data também aqui na parte brasileira um plano de navegação com barcaças no ano inteiro que iria de Cáceres da nossa cidade até Nova Palmeira no Uruguai e como foi dito pela Sofia nós tivemos uma grande reação da sociedade civil a partir da coalizão Rio Zivos que todos nós que estamos hoje no programa participamos e ela aqui no Brasil ela tem uma relação direta com todo o desmatamento nas grandes plantações de soja e monocultivo na parte alta no planalto está totalmente ligada ao transporte da própria soja e de toda cadeia produtiva ligada a essa das empresas e dos insumos ligados a essa cadeia produtiva da soja e nós consideramos que as dragagens e as intervenções aqui no que nós chamamos tramo norte da hidrovia pode levar a uma grande perda para o meio ambiente para a biodiversidade porque aqui exatamente na nossa região se propõe a eliminação de curvas não sei se fala curvas também e meandros do rio e a profundação do canal do rio Paraguai então uma linha do tempo muito curta é que o rio Paraguai sempre foi usado como para navegação comercial mas essa proposta de grandes intervenções no rio para permitir essas barcaças o ano inteiro e 24 horas por dia é muito impactante em nossa região então houve esse questionamento da comunidade da academia em geral e esse processo projeto de hidrovia Paraguai nessa parte brasileira entre Cássides e Corumbá foi judicializado em 2010 volta a sair novas iniciativas ligadas a recondução do projeto da hidrovia Paraguai Paraná muito relacionada ao polo minero siderúrgico mais no sul na parte de Corumbá em 2016 a partir de 2016 houve um estudo da Universidade Federal do Paraná fazendo uma análise da viabilidade técnica e ambiental desse projeto novamente e agora a partir de 2020 está acontecendo o processo de licenciamento de três portos no município de Cássides para a reativação da hidrovia em nossa região aqui é só um pequeno livro que nós lançamos falando da polêmica na década final de 1990 2000 questionando a criação de um porto aqui em Cássides que era o porto de Morrinhos só para explicar melhor esse tramo 1 que nós chamamos de tramo norte da hidrovia que é de Cássides a Corumbá é desse trecho que nós falamos onde em relação ao Rio Paraguai é o lugar que tem mais curvas mais meandros e a criação de três portos pode se tornar muito impactante para todas as águas do Pantanal então nesse trecho nós consideramos inviável a hidrovia como está sendo proposta então existe estudos o próprio estudo de viabilidade técnica e ambiental que tentou provar que é possível essa hidrovia demonstra que no tramo norte o Rio Paraguai tem em média 45 metros de largura e 1,8 metros de profundidade é diferente do tramo sul que tem 105 metros tramo sul é a partir de Corumbá 105 metros de largura e 3 metros de profundidade no rio então nós temos um tramo norte com muito mais problemas ambientais se se pensar em navegação o tempo inteiro e esse número 1 que está colocado aqui eu tento só demonstrar muitas curvas que existem aqui nessa parte do Rio Paraguai e também no tramo norte nessa parte entre cá do lado esquerdo entre cá se diz Corumbá também é um lugar que se propõe no estudo muitas intervenções relacionadas à dragagem aprofundamento do Rio Paraguai em relação ao tramo sul que é a partir de Corumbá então essa é uma realidade que nós vivemos muito aqui na cidade de Cássaros que o rio é muito assoliado muitas vezes seca baías inteiras e precisa de muita dragagem para acontecer a hidrovia que mais exemplos de muitas dragagens necessárias também na unidade de conservação para você ter uma ideia de como é o rio aqui nessa região entre Cássaros e Corumbá quanto quanto com baixa declividade quantas curvas e meandros nós temos aqui aqui a gente coloca alguns exemplos porque quando já passavam barcaças na década de 90 vimos muitas dessas curvas do rio ser eliminadas porque ao invés de andar 4km pelo rio as barcaças preferem andar 1,44km então fazendo essa retificação no rio bem forçada muitas vezes nós vimos que era forçada inclusive pelas chatas que batiam nas margens do rio e iam derrubando o barranco para um jeito de passar mais rapidamente por esse local então ecologicamente e socialmente falando que haverá mudanças no pulso de inundação e as mudanças no pulso de inundação causam mudança na cadeia ecológica alimentar como um todo a gente sempre espera que as plantas no Pantanal frutifiquem na época de cheia que se esses frutos caírem na época de seca nós acabamos com toda a cadeia alimentar que chega até o pescador então para finalizar é isso que nós estamos vivenciando aqui em Cáceres no momento o ano passado o porto fluvial de Barranco Vermelho esse ano aliás 2022 o porto fluvial de Barranco Vermelho teve a sua licença prévia aprovada aqui no Conselho Estadual de Meio Ambiente durante essa semana nós estamos fazendo uma carta com vários com levantamentos questionando a licença ambiental para o porto fluvial de Paratudal que é um pouco antes ali da unidade de conservação e o porto fluvial de Cáceres também está em processo de liberação nós chamamos atenção aqui na região porque contrários ao agronegócio que apoia pouca gente ganhando muito com as commodities da soja e a destruição do meio ambiente nós temos muitas comunidades indígenas tradicionais sibeirinhas moradores dessas cidades que esses sim vão ser prejudicados por um projeto como esse que faz a perda da área úmida como um todo essas lozes como é comum acontecer elas não são ouvidas e os projetos são instalados à mercê da vontade da maioria da população então uma parte da população e nós estamos entre eles questiona a hidrovia Paraguai e Paraná nesse trecho entre Cáceres e Curumbá fazemos resistência a esse projeto dos transportes na região e fazemos o diálogo com todos do Brasil Paraguai Argentina e Bolívia sobre a necessidade de uma hidrovia que seja sustentável que leve em consideração a vida essas áreas úmidas e as lozes desses povos que estão aqui aqui no Pantanal nós perguntamos que se com uma proposta de mais de 100 hidrelétricas e PCHs sendo propostas para os rios e afluentes do Rio Paraguai com a proposta da hidrovia Paraguai-Paraná e outros impactos como os incêndios qual seria esse futuro que nós temos para essa área úmida que é o Pantanal essa é a colaboração no sentido de que nós entendemos que esse diálogo ele precisa ser feito em toda cuenca em toda bacia porque tudo que nós fizemos aqui também vai afetar todos os países da América do Sul especialmente Paraguai Argentina e Bolívia também isso Muito obrigado Solange com a maioria espaloparlante tuviste o desafio de traernos tua palavra em português e da realidade que está sucedendo em esta região de Brasil assim que muito obrigada a todo Gaia por ter participado deste evento assim que professor não sei se já quer ocupar o lugar de moderador porque iniciaríamos com a parte argentina querendo não quero porque me estava divertindo muito com as muito boas apresentações não mas vou fazer com muito prazer porque tem que fazer assim que bom tomo a posta então agora continuação vamos a ter apresentações a cargo de colegas da Fundação Causa Cultura Ambiental Causa Ecologista creada em 2018 na cidade de Paraná na província de Entre Ríos na capital de Entre Ríos vamos a dar a palavra a Paola Ruiz Lisman os membros do rápido a apresentação todas as apresentações vão ficar na internet assim que com todos os detalhes então damos a palavra a Paola de Causa Boa tarde sim temos organizado a exposição primeiro por parte argentina de parte do Taller Ecologista e depois temos uma exposição em conjunto assim que começaram Ariel Gisela estou tratando de poner el powerpoint en este momento pero no estoy logrando con el zoom no estoy pudiendo así que no estás pudiendo pero está puesto veré si lo puedo cerrar puede haber varios participantes entonces lo voy presentando a Ariel que ya lo presenté al inicio de todas formas Ariel Locantos debo decirlo original de Chaco una provincia que tiene mucho que ver geográficamente con todo lo que se está presentando hoy aunque ahora está en Rosario en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe haciendo un doctorado en la ciudad de Buenos Aires con base en la universidad de General Sarmiento haciendo el doctorado en la universidad de Buenos Aires y becario del CONICET argentino el consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas así que bueno entonces Ariel toma la palabra muchas gracias no sé si me escuchan ahí si si se ve se ve el powerpoint bueno esta presentación va a ser una presentación en conjunto entre dos organizaciones como esta de Ecologista a la que pertenecemos tanto Gisela Rauch que va a estar también interviniendo en un ratito y yo de Rosario como decía el profesor Esteban y la Fundación Cauce no es casual que hayamos decidido traer la propuesta en conjunto porque tiene que ver o es un manifiesto digamos una manifestación del trabajo que venimos realizando ya hace varios años entre las dos organizaciones de las cuatro argentinas que forman parte de Humedales sin Frontera sobre el tema hidrovía por eso es que dado que venimos colaborando fuertemente sobre todo en este último año es que decidimos traer esta propuesta de ponencia en conjunto un poco bueno como ya me han sucedido en la palabra digamos y aquí que está Gustavo también se va a cansar de escucharme con esto tratar de traer la visión que tenemos nosotros como programa como organizaciones participantes de Humedales sin Frontera que es esta visión de una macro región que es la Cuenca del Plata o como le gustaba decir a nuestro maestro Elías Díaz de Sobrevivencia al querido Papo que aprovecho para recordarlo en este día digamos que el año pasado nos dejó físicamente es el Valle Central de la Cuenca del Plata o de los ríos Paraguay Paraná y del Plata es estos territorios donde se va a asentar este proyecto de mega infraestructura hídrica ¿no? que nace por allá por los 90 ¿no? a fines de los 80 a principios de los 90 en plena auge neoliberal con la idea y esto que se repetía como mantra parecía ¿no? y se repite todavía que es facilitar la navegación los 365 días del año las 24 horas ¿no? los 7 días de la semana esa idea de la intervención o a través de megaproyectos en los ecosistemas fluviales como son los ríos Paraguay y Paraná es lo que venimos a presentar ahora desde una particular región que es la del caso argentino sobre todo de lo que va de la ciudad de Santa Fe hacia el océano ¿no? bueno aquí está como también ya han mostrado los 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 compañeros y compañeras que me antecedieron la palabra el proyecto original estaba pensado que se extendiera por más de 3500 kilómetros desde Cáceres de Puerto Cáceres en el Mato Grosso en Brasil hasta Nueva Palmira gracias a la lucha de muchas organizaciones como comentaron Sofía y como comentó Solange en la coalición Ríos Vivos el tramo Cáceres-Corumbá que es el extremo norte del proyecto logró detenerse digamos pararse por la lucha de estas organizaciones organizando diferentes actividades que mostraban digamos la fragilidad de los ecosistemas de de ese tramo del río Paraná y de las áreas húmedas de los humedales en esa región y bueno es así que este proyecto en Argentina tuvo una a ver si me deja pasar la ahí está una particular configuración digamos ¿no? históricamente lo que era la gestión de las vías navegables en Argentina desde fines del siglo XIX la realizaba el Estado Argentino ¿no? era el Estado Nacional el que mantenía digamos las condiciones de navegabilidad de los canales en todo lo que eran las tareas de señalización y de dragado de los canales para justamente mantener esas condiciones de navegabilidad a partir del acuerdo de hidrovía digamos allá por fines de los 80 y principios de los 90 el gobierno argentino dentro de lo que fue la reforma del Estado en época neoliberal ¿no? el gobierno de Carlos Menem y con una nueva ley de administración portuaria sancionada allí por principios de los 90 en el año 92 es que se decide justamente reconfigurar todo lo que era el sistema de la gestión de vías navegables y puertos y se decidió justamente que esta tarea que era llevada a cabo por parte del Estado Nacional quedara en manos de entidades privadas de consorcios privados a partir del régimen de de obra pública de concesión de obra pública por cobro de peaje y arrios empresarios esta licitación se lanza a mitad de los 90 por parte del gobierno argentino inicialmente para el tramo que va desde el puerto de Santa Fe aquí verán en la imagen que está a la izquierda de la pantalla desde el tramo de Santa Fe hasta lo que ven como recalada o la desembocadura del río de la plata en el océano eso fue lo que primero se licitó allá por mitad de los 90 y y que bueno es que se concesionó a un consorcio privado justamente de dos empresas una belga y una argentina que se denominó Hidrovía Sociedad Anónima este contrato estuvo vigente hasta el año dos mil veintiuno si bien tuvo diferentes prórrogas una por parte del propio presidente Menem y otra por en el año dos mil diez por la presidenta Cristina Fernández en el cual en la imagen que ven a la derecha el contrato lo que hace en esa extensión del año dos mil diez extender justamente las operaciones de la empresa Hidrovía Sociedad Anónima en lo que era dragado y balizamiento hasta lo que se denomina como confluencia justamente en el punto de unión de los ríos Paraguay y Paraná en lo que en lo que es la localidad de paso de la patria en Corrientes extendiendo obviamente la cantidad de kilómetros digamos en las cuales la empresa podía intervenir para asegurar el dragado en estos años obviamente se aumentó la cantidad de pies es decir de tamaño digamos de los canales para que pudieran ingresar buques en el caso que va desde Timbúes en la provincia de Santa Fe hasta el océano son buques de tamaño interoceánico lo que implica el ingreso de semejantes navíos a ecosistemas fluviales que son ríos digamos implicando grandes impactos que tienen que ver con la navegación en lo que es el ecosistema justamente fluvial pero para entender esto de los impactos es importante hacer un poco contar un poco la historia de los estudios como contaba Solange la historia de los estudios de impacto ambiental de estas obras que se dieron con la licitación y es así que vamos a ver que el primer estudio que se hace en Argentina para la licitación allá por mitad de los 90 digamos es un estudio que actualmente no se encuentra a disposición por parte de las organizaciones que solicitan la información pública ambiental por ende y no está disponible tampoco en la página del Ministerio de Transporte de la Nación donde se encuentra todo el contrato con la empresa y los términos de la licitación ese pliego lo único que decía digamos en relación a la cuestión ambiental era evitar provocar impactos ambientales inconvenientes y esto es importante porque la empresa digamos y esto lo fue señalado allá ya hacia fines de los de los 90 por parte de la de la Auditoría General de la Nación la empresa se negó esta empresa concesionaria se negó a cumplir la legislación ambiental vigente de fines de los 90 porque no estaban incluidas en los pliegos del contrato de la licitación que luego derivó en el contrato entonces esto es un antecedente importante para entender cuál ha sido digamos el accionar la operatoria de esta empresa que como como dije estuvo estuvo en funciones hasta el año pasado hasta mitad del año pasado en relación a la cuestión ambiental y otro factor muy importante también para entender la cuestión vinculada al accionar de la empresa en relación a las actividades de dragado y balizamiento en el río Paraná tiene que ver con que nunca se constituyó por parte del Estado argentino un órgano de control que justamente auditara las acciones de la empresa de la empresa concesionaria que es Hidrovía Sociedad Anónima en esto no solo en términos ambientales sino también en los términos fiscales en los términos de recaudación de peaje etcétera etcétera pero en términos ambientales que es lo que quizás hace el énfasis que nosotros ponemos a la hora de mirar esto tiene que ver justamente con que el Estado Nacional nunca constituyó justamente este órgano por ende no generó las herramientas para controlar el accionar de la empresa en torno a los impactos ambientales que tenía su accionar en el río en los impactos directos en el río pero hay otra cuestión que bueno aquí están las dos imágenes que les decía que una tiene que ver en la de la izquierda con la primera etapa digamos de lo que fue el proyecto hidrovía en Argentina la segunda que está a la derecha con la digamos la evolución en el tiempo hasta la fecha hasta la actualidad pero también es interesante y aquí esto es ya un poco más la visión que tiene taller ecologista en esto en este trabajo conjunto con cause que es bueno como esto estos impactos ambientales de la hidrovía ya lo podemos ver en términos más territoriales y quizás no tan directamente vinculados al río sino también a los territorios ¿no? que son de alguna forma impactados por las actividades de la hidrovía y aquí pensar que bueno en el Gran Rosario que es de donde hablamos justamente allí se encuentra el área digamos de agroexportación más grande de la Argentina sobre todo de empresas localizadas que tienen que ver con la comercialización agropecuaria en la Argentina la mayoría en manos extranjeras actualmente y justamente es este área esta gran región digamos que se caracteriza en lo productivo por el agronegocio justamente allí se produce el 42% de la producción de granos en la Argentina y se exporta alrededor de estos puertos que ahora vamos a ver un poco algún mapa sobre los puertos más del 60% de los granos argentinos el 92% de harinas el 97% de aceites vegetales datos extraídos de la bolsa de comercio de Rosario que son los datos que siempre se manejan digamos en torno a los beneficios entre comillas como hablaba Hugo del desarrollo económico los beneficios de la hidrovir justamente en este cordón industrial se localizan más de 29 terminales portuarias en 70 kilómetros hacia el norte de Rosario como les decía yo desde Timbúes una localidad que está a 30 kilómetros hacia el norte hasta Arroyo Seco que está en el sur de Rosario y allí justamente es el complejo sojero como se le denomina es uno de los más grandes si no el más grande del mundo y se caracteriza por este fuerte grado de extranjerización en el sentido de que la mayoría de los capitales dueños de estas empresas son capitales extranjeros transnacionales muchas veces de difícil identificación y de fácil digamos traspaso de capitales de una empresa a otra por eso mapear estos puertos seguramente este este mapa ya sea bastante antiguo es muy complejo por justamente la dinámica transnacional que se maneja en este territorio y justamente vincularlo a los impactos como decíamos al inicio que tiene que ahora seguramente Gisela va a profundizar sobre esto que tienen sobre que tiene sobre los territorios lo que se exporta por la hidrovía digamos si la consigna es exportar más facilitar o profundizar la hidrovía para poder exportar más cuáles son las consecuencias de este modelo de agronegocios en los territorios en los cuales se produce de esta forma monocultivos de exportación con paquete tecnológico y con el uso de agrotóxicos y fertilizantes con todo lo que eso incide en lo que es la salud humana por un lado y obviamente en las condiciones ambientales y ecosistémicas por otro así que bueno yo lo dejaría por acá un poco la idea de esta primera presentación era mostrarles cuáles eran las características más nacionales argentinas y cuáles y Paula lo va a profundizar ahora cuáles son las condiciones actuales coyunturales en torno al proyecto hidrógeno continúa ahora mi compañero Joel que nos va a hablar qué venimos haciendo en torno a esta situación que he comentado recientemente muy bien entonces dimos un salto para atrás disculpen en el orden no entendía muy bien ahora si vamos a la fundación Cauce basada en la provincia de Entre Ríos provincia vecina de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Paraná y el que va a presentar ahora será Joel de Sousa Esquivel que coordina el proyecto coordina un proyecto en la fundación Cauce y posteriormente le daremos para la palabra a Gisela Rauch del taller ecologista y por último a Paul a Paola también de Cauce entonces bienvenido Joel de Sousa te damos la palabra un gusto saludarlo a todos compañeros me escuchan bien se escucha bien genial genial si Alex puede cerrar el micrófono hola es verdad hay alguien que está con un micrófono abierto no sé quién es no veo a nadie que le esté temblando la pantalla ahí está Alex era bueno primero agradecer el espacio un gusto saludarlo a todas las organizaciones presentes agradecer sus presentaciones y puesta en conocimiento de lo que viene haciendo cada organización en su país de la Cuenca del Plata y bueno en continuidad de lo que contaba Ariel yo me voy a centrar un poco en el trabajo específico que venimos haciendo en conjunto con Taller Ecologista mi nombre es Joel de Sousa de Fundación Cauce y bueno para agarrar esta temática que es bastante compleja en torno a la hidrovía en principio uno de los pilares que venimos trabajando entre ambas organizaciones es la generación de conocimientos entre comillas a partir de la confección y publicación de distintos documentos que abarcan la sinapsis histórica de este megaproyecto en la Cuenca del Plata y su distinta arista como los impactos ambientales y sociales de la mega obra de infraestructura los impactos urbanos o indirectos que derivan de esta obra la actividad portuaria en Entre Ríos y en Rosario en Rosario y bueno un poco de su historia y actualidad en distintos documentos entre las organizaciones Ríos para la vida una revisión de los estudios de impacto ambiental de la hidrovía Paraná-Paraguay realizado por Taller Ecologista en 2019 Hidrovía Paraná-Paraguay aspectos básicos de su historia de actualidad de Fundación Cauce la actividad portuaria y su papel en Entre Ríos un documento que analiza específicamente todos los impactos o todas las mercaderías que se que se transportan a través de los puertos de Entre Ríos como contaba Ariel en Argentina en la hidrovía Paraná-Paraguay hay más de 100 de 100 terminales portuarios o puertos y luego de la desregulización del sistema portuario argentino donde antes todos los puertos eran propiedad y el usufructo de los mismos era del Estado Nacional con la desregulización y con los inicios de la apertura de la actividad portuaria a los privados de estas 101 o más terminales portuarias actuales 60% de las mías pertenecen a privados y solamente el 30 o 30 y pico al sector público y en una segunda edición de Ríos para la Vía impactos indirectos y territoriales de la hidrovía Paraná-Paraguay Taller Ecologista hace un recuento de los impactos de la actividad agropecuaria en la región los impactos urbanos y los impactos de la actividad portuaria específicamente en la región o en la provincia de Santa Fe y en el conglomerado agroexportador de Gran Rosario ese como primer iniciativa o como primer eje un segundo eje que venimos trabajando tiene que ver o está relacionado al acceso a la información y la participación ciudadana cause junto a Taller Ecologista venimos haciendo distintos pedidos de información distintos solicitudes de acceso a la información pública ambiental más que nada nos refería a los estudios de impacto ambiental y social los cuales como comentaba Ariel desde un arranque han sido su acceso el acceso a la misma ha sido muy limitado el primer estudio que se realiza en torno al proyecto de la hidrovía allá por 1993 nunca se ha podido acceder al mismo y todos los que derivan año a año es como que están incompletos o faltan años de estudio y demás entonces estamos haciendo un trabajo fuerte en pedir al gobierno nacional principalmente al Ministerio de Transporte de la Nación acá en Argentina y sus dependencias la principal la subsecretaría de puertos vía navegable y marina mercante y en la actualidad la administradora general de puertos sociedad del estado la encargada actual de la administración y gestión de la hidrovía el acceso a los distintos estudios a lo largo de estas últimas décadas en relación a la hidrovía luego de este trabajo de incidencia que viene a lo largo de los años con este nuevo proceso solicitatorio que se abrió en Argentina en el cual durante 25 años la concesión estuvo otorgada a una única empresa Hidrovía S.A. como contaba Ariel que es un consorcio formado por la belga Yandenul y MEPA S.A. una empresa argentina en un cambio de paradigma del gobierno nacional se abre un nuevo proceso solicitatorio y se empieza o se intenta en el discurso pensar a este megaproyecto de otra forma y se crea el Consejo Federal de la Hidrovía acá en Argentina un órgano consultivo no vinculante que en principio iba a ser un espacio participativo consultivo interdisciplinario donde la sociedad civil iba a ser escuchada donde se iban a tomar en cuenta el criterio y las opiniones de la sociedad civil tanto de organizaciones no ornamentales expertos académicos etcétera por suerte luego del trabajo de incidencia que venimos realizando fuimos invitadas a participar en este consejo el consejo el consejo solo tuvo una sesión plenaria donde las distintas organizaciones y demás presentamos una propuesta suscripta por más de 50 organizaciones de la sociedad civil con distintos aspectos de lo que Gisela va a abarcar específicamente terminó siendo un espacio meramente formal y no ha dado su fruto pero entendemos que ha sido un gran resultado de la incidencia que venimos realizando también en esto de dar a conocer la complejidad de los impactos de la hidrovía para mucha para mucha gente que conoce este megaproyecto que se lleva a cabo en el río Paraná Paraguay nuestra idea fue generar una campaña comunicacional bajo la denominación alerta de hidrovía donde se diera a conocer los conceptos básicos que derivan de la hidrovía qué es una hidrovía qué significa o qué estilo de buques como esto qué estilo de buques circulan por la hidrovía qué significa el calado qué deriva de la actividad portuaria cuáles son los impactos ambientales y sociales que derivan de la actividad en la hidrovía de la operatoria de dragado de balizamiento etc y la verdad ha tenido buenos resultados hemos llegado a gran público que en principio desconocía esta temática y que es algo que nos termina afectando a todos por su inmensidad y su complejidad y en la actualidad también estamos haciendo como decía Ariel luego de 25 años de concesión a una misma empresa a la hidrovía SA durante 25 años sin la existencia de un órgano de control del trabajo de la operatoria de esta empresa y también de lo que ha hecho el Estado para con el río Paraná Paraguay se ha creado en Argentina un ente de gestión y control de la vía navegable específicamente para la hidrovía también que en principio iba a adoptar o iba a escuchar los criterios de opinión de la sociedad civil pero no fue así pero bueno también se puede considerar como un gran resultado que en la actualidad haya un ente de control para toda la operatoria de administración y gestión de la hidrovía y lo que estamos haciendo es un seguimiento y monitoreo constante de su actividad y como el tercer eje de trabajo que venimos realizando en relación a toda la información que hemos por su suerte adquirido en base a los pedidos de información pública ambiental en la cual al principio toda la información que se conseguía era incompleta y demás a partir de una solicitud de acceso a la información a la administración general de puertos en febrero de 2022 accedimos a documental específica de la hidrovía Paraná-Paraguay en cuanto a estudios de impacto ambiental y social generados por hidrovía a lo largo de toda su operatoria encargados por el Estado donde se brinda información muy específica en relación a los distintos trabajos a las campañas de sedimento a la campaña de calidad del agua etcétera y como trabajo externo hemos encargado una consultoría a los doctores en biología Martín Betler y Luis Espínola que en principio se basaron en analizar los impactos ambientales y sociales y sociales de la hidrovía pero en un primer trabajo teniendo en cuenta documental existente o comparativa de la hidrovía Paraná-Paraguay con otras hidrovías del mundo y ahí a manera de supuesto posibilidad porque no teníamos acceso a muchos estudios de impacto ambiental y social determinar cuáles podrían haber sido cuáles serían los impactos ambientales y sociales de la hidrovía Paraná-Paraguay en el tramo argentino y a partir de esta nueva documental a la que pudimos acceder en febrero de 2022 encargamos un nuevo trabajo pero ya específicamente con documentales de esta hidrovía de la hidrovía Paraná-Paraguay al doctor Luis Espínola el que está por finalizar un documento que refiere a los impactos ambientales y sociales pero específicamente derivado de la documental de esta hidrovía lo que creemos que va a ser un gran aporte para el trabajo de incidencia en cuanto al accionar del Estado y las empresas encargadas de la concesión de la aerovía y bueno con esto termino mi presentación Gise te cedo la palabra bueno buenas tardes gracias Joel y gracias a todos los participantes un gusto poder encontrarnos bueno déjame presentarte porque en el orden no te pude presentar Gisela Rausch es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y está basada en la Universidad Nacional de Rosario es miembro del taller ecologista y va a tomar ahora la palabra complementando esta participación conjunta entre las dos instituciones CAUSE y el taller ecologista adelante Gisela bueno gracias bueno siguiendo con lo que mencionaba Joel el año pasado taller ecologista CAUSE y la Fundación Wetlands fuimos convocados para participar de lo que era lo que fue el Consejo Federal Hidrovía donde presentamos una serie de propuestas aprovechando en medio del proceso de licitación que tenía que ver con poder representar a la sociedad civil en las cuestiones de los impactos ambientales de la hidrovía y bueno estas propuestas fueron avaladas por unas 46 organizaciones más o menos de la región y lo que propusimos en líneas generales y que yo voy a hacer un resumen ya que en forma detallada están publicadas en los sitios de las organizaciones son cuestiones que a nuestro parecer son fundamentales contemplar en todo lo que son los procesos de planificación de infraestructuras que están asociados a los modelos extractivistas y resulta o sea resultan de haber observado notables falencias en cuanto a cómo se llevan adelante este tipo de infraestructuras respecto de los impactos ambientales en los territorios entonces las propuestas las clasificamos en cuatro ejes acceso a la información impactos socioambientales territoriales participación ciudadana y monitoreo y control bueno respecto del acceso a la información lo que nosotros propusimos es que se garantice el acceso público a la información respecto de todos los procedimientos de planificación de proyección ejecución y control de las obras e infraestructura en general que están asociadas a la hidrovía sobre los impactos ambientales de las obras especialmente las evaluaciones de impacto ambiental que se van realizando y que se establezcan mecanismos de revisión de transparencia que sean independientes para la concesión en curso esto está basado en lo que establece el acuerdo de Escazú y se encuentra de manera muy detallada como dije en lo que es el documento que confeccionamos en cuanto a los impactos ambientales y socioterritoriales por un lado respecto de las evaluaciones de impacto ambiental propusimos que se realice una evaluación ambiental estratégica que contemple de manera integral los impactos en toda su complejidad es decir ambiental territorial y socioeconómica que es algo que en los estudios de impacto ambiental que se han hecho hasta el momento no se ha contemplado tanto aquellos que se dan de manera directamente asociados a la hidrovía como los que no están vinculados directamente pero que sí tienen los efectos en los territorios por ejemplo a mayor profundidad o dragado de los ríos está claro que se posibilita el avance de la frontera agrícola en los territorios entonces esto sería un impacto que tiene su efecto en el territorio pero que quizás no de manera directa a partir de la navegación por otro lado también se propuso que se realicen estudios con metodologías que sean adecuadas hasta el momento las metodologías que se han utilizado para los estudios de impacto ambiental han sido modelizaciones matemáticas es decir estudios probabilísticos pero no se han realizado estudios ni en situ ni siquiera en laboratorio y bueno los ríos en toda su complejidad nosotros consideramos que deben ser estudiados y por supuesto los impactos deben tener este tipo de metodologías que envuelven o que contemplan toda la complejidad del río en cuanto a la planificación de obras y la navegación se propusieron una serie de medidas para evitar o minimizar los impactos de las obras de dragado y de la navegación también se propuso la implementación de una serie de estrategias para la conservación de humedales riberas y sus bienes naturales y culturales respecto de la participación ciudadana a ver en este aspecto las organizaciones consideramos el derecho a la participación como una posibilidad de la ciudadanía de poder proporcionar insumos significativos oportunos e informados y de influenciar en las decisiones políticas en las estrategias y en los planes en diferentes niveles así como en los proyectos que tienen impactos ambientales entonces a partir de esta consideración se propuso que se definan y se concreten diversas instancias para informar y consultar a la población sobre los procesos de planificación de la hidrovía especialmente en lo que atañe a los impactos socioambientales contando con la información pertinente con suficiente antelación para su análisis y también se propuso la participación de organizaciones civiles en el Consejo Federal de Hidrovía con la finalidad de poder fortalecer la visión integral del río del ambiente y que a nuestra consideración tiene que estar también en el programa hidrovía en cuanto al monitoreo y control propusimos que se constituya un órgano de control de la concesión que sea superador al previsto en la licitación de los años 90 que mencionaba Ariel y que nunca fue concretado esta propuesta del órgano de control incluye la participación ciudadana en el organismo la creación de instancias de veeduría plural y ciudadana el monitoreo permanente a cargo de expertos de los impactos ambientales de las infraestructuras en los lugares que son más críticos por ejemplo en las áreas portuarias el establecimiento de medidas de mitigación en caso por ejemplo que haya derrame o accidentes también propusimos que se incorpore al Consejo Federal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que no forma parte hasta el momento y organizaciones organismos sociales territoriales y de ambiente de todas las provincias que se encuentran influenciadas o que forman parte del funcionamiento de la hidromía bueno eso sigue Pau sí muchas gracias Gisela entonces le pasamos la palabra a Paola Ruiz Lisman de la Fundación Cauce que ya presenté antes bienvenida Paola te damos la palabra bien muchas gracias bueno bueno respecto a la actualidad entonces de la hidrovía Paraná-Paraguay en el tramo argentino podemos decir que se reactivó después de más de un año el Consejo Federal de la Hidrovía el órgano consultor al que aludieron anteriormente quienes me precedieron con el fin de designar las autoridades del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable este Ente que se forma para llamar a que es el encargado de generar los pliegos y todas las cuestiones tienen que ver con la licitación larga que es la licitación que va a ser por los próximos 10-15 años va a poder ser quienes van a encargar la Vía Navegable nosotros pudimos acceder en febrero de este año a un dictamen de la Fiscalía que investigó que investiga delitos de corrupción en la Administración Pública ese dictamen se goza a partir de una denuncia que se hace en los medios a la licitación que se llevó a cabo por la licitación llamada de una corta por el dragado de la Vía Navegable donde se denostaron serias irregularidades en el llamado a esta licitación y una de las recomendaciones que hace esta Fiscalía Especializada de Estado donde nos da el pie a las organizaciones donde nos da especial injerencia es que recomienda instancias de participación ciudadana para darle mayor transparencia y control al proceso de la licitación bueno esto todo en un contexto de la bajante extraordinaria del río Paraná que comenzó en junio de 2019 a causa de la sequía generalizada la desforestación el uso intensivo de la tierra y que según el último pronóstico del Instituto Nacional del Agua sobre el estado del río Paraná los valores hidrológicos aún permanecen inferiores a los valores normales para la época esto es un contexto sumamente negativo respecto a que implica navegar por el río que deben generar mayores dragados y sabemos que actualmente el complejo agroindustrial está teniendo cosechas récord y necesita poder exportar los productos en ese sentido las acciones que estamos llevando a cabo las organizaciones desde taller y desde causa en conjunto hemos solicitado mediante una nota de informe sobre las resoluciones adoptadas a las propuestas elevadas al Consejo Federal de la Hidrovía las propuestas son las que anteriormente de Gisela que fueron presentadas en marzo 2011 y de las cuales no hemos tenido aún ningún tipo de resolución ni ningún tipo de notificación si fueron contempladas o cómo van a ser contempladas y si finalmente vamos a tener alguna participación como decíamos anteriormente que el Consejo solo se reunió para designar a las autoridades del ente no hubo mayor participación en ese sentido también expresamos una preocupación por la designación de Rodríguez Cines en la Comisión Ambiental del Ente este es el fiscal estado de la provincia de Entre Ríos que actualmente fue designado en esta comisión por tratarse de un actor político que ha tenido una actitud obstruccionista y reticente a brindar información pública ambiental desconociendo las leyes vigentes como la aprobatoria del acuerdo de Escazú y demás legislaciones que tenemos respecto al acceso a la información pública ambiental presentamos también una nota solicitándose los informes sobre las modalidades de participación de las organizaciones en el ente puesto que bueno hemos nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de que se va a reunir próximamente y han adelantado que se van a realizar unas jornadas de información y debate sobre los informes ambientales de la vía navegable y aún desconocemos cuáles van a ser las funciones o cómo van a convocar a las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a su participación desconocemos los reglamentos y las modalidades de participación y también respecto a que nosotros previamente hemos manifestado nuestro desacuerdo respecto al decreto que crea el ente por tratarse de por aludir al interior de ambiente solo como un organismo asesor y no como un miembro permanente con la salvedad de que claramente no tiene el poder político y de decisión que tienen el resto de los organismos del gobierno también en las solicitudes de acceso a la información pública ambiental que hemos presentado actualmente estamos en proceso de presentar una que va a solicitar va a consultar si te dan en cuenta las recomendaciones realizadas por la procuraduría como decíamos anteriormente las recomendaciones que tienen que ver con habilitar una etapa de observación de los proyectos de pliegos previos al llamado licitación larga de la aerovía con el fin de dotar de mayor control y transparencia al proceso teniendo en cuenta que se detectaron graves irregularidades en la licitación por el dragado en la licitación corta que es de 180 días que actualmente todavía no se ha publicado y que fue la que se anuló justamente también consultamos al organismo al interior de transporte por la realización de las evaluaciones ambientales que proponen nuevas radas y calados de emergencia para favorecer la navegación del río pues según el último SAIPA que contestaron en febrero de este año utilizan algunos estudios de impacto y plan de gestión ambiental de la última prórroga que hicieron a la concepción a hidrovía de sociedad anónima que era la empresa concesionaria previa a que el Estado argentino tomara la concepción esas son una de las acciones que venimos haciendo desde las organizaciones desde ayer desde CAUCE y bueno estamos utilizando esas estrategias en el marco de la incertidumbre sobre qué va a pasar con las empresas que finalmente van a van a explotar la vía navegable muchas gracias bueno muchísimas gracias Paola muchísimas gracias a todos ustedes del taller ecologista y de CAUCE por esta presentación conjunta creo que es un tema claramente de una gran complejidad como todos estos temas cada uno en sí mismo es un tema de gran complejidad como mostró el primer presentador cuando habló desde el lugar ¿no es cierto? desde unos metros cerca del río todos hemos estado conscientes de las bajantes históricas del río Paraná sobre todo aquí en el sur que fueron consecuencias de lo que estaba pasando más arriba y también de lo que pasa más abajo así que son temas de una alta complejidad y aunque eso se sabe evidentemente no estamos a la altura y ustedes lo acaban de mostrar y de plantear ¿no es cierto? no sé si Jaime está presente cerquita Jaime perdón aquí ando aquí ando he estado he estado todo el tiempo por aquí está bien te quería presentar para darte la palabra para hacerle un cierre desde una perspectiva de sintetizar un tema que estuvo presente en las presentaciones individuales sin embargo creo que es muy importante hacer la reflexión ahora de cómo están conectados cada uno de estos distintos elementos de los que se habló desde los problemas que sufre el Pantanal en Brasil y en Bolivia hasta el desastre que se ha creado en la zona de los puertos ojeros en Buenos Aires en Santa Fe y para abajo realmente ¿no? un país que no está presente aquí y debería estar y no quizás por las mejores razones es Uruguay lo digo provocativamente pero bueno no importa ya los invitaremos yo sé que hay muchos uruguayos amigos que quieren hablar del tema y lo harán con mucho gusto y algunos argentinos también que hablan mucho con ellos y publican al respecto o sea que es una complejidad muy grande pero le vamos a pedir a Jaime que habla desde otro lugar del continente o del subcontinente aunque me han querido matar por decir subcontinente nos habla desde Guadalajara allá en México pero queremos hacer unas conexiones con un tema fundamental que a lo mejor está empezando a revivir una nueva época que es el tema de la integración latinoamericana y obviamente este tema de la hidrovía y proyectos similares allá en México y en Centroamérica que abordaremos en algún momento creo que tiene bastante que ver por buenas y por malas razones así que le quiero decir a Jaime que pueda hacer sus reflexiones al respecto que nos interesa mucho escucharte pues muchísimas gracias Esteban por esta invitación que ha sido realmente muy enriquecedora ya con Esteban y con nuestro querido también Mario López hemos tenido una muy buena experiencia en el abordaje del tema ambiental en la transversalidad con la integración latinoamericana y caribeña así es que ya nos conocemos algunas mañas y algunos buenos resultados y pues es difícil tratar de así de bote pronto como decimos articular algunos comentarios pero voy a hacer el intento y les pido de antemano que me disculpen si cometo alguna injusticia en relación con lo que se presentó pero trataré como de retomar lo que lo que me interpelaron las presentaciones excelentes que hicieron y pues es realmente un privilegio estar entre ustedes así es que lo agradezco mucho empezaría como por el invitado de piedra que estuvo presente a lo largo de las distintas presentaciones y que me va a permitir relacionarlo con la integración y ese invitado pues es el paso que hubo de la iniciativa para la infraestructura regional de suramérica la IRSA al COSIPLAN al comité suramericano para la infraestructura y el planeamiento un proyecto que que nace digamos de la mano de estrategias desarrollistas que tendían a generar una serie de ejes de conectividad que para la época pues era un proyecto sumamente ambicioso pero que hoy cobra toda la importancia dentro de lo que llamamos la geopolítica de la interconectividad y que pues tiene su máxima expresión en algo a lo que me voy a referir después un poco más detalladamente en la franja y la ruta de China o sea todo ese diseño de los megaproyectos que estuvieron tan presentes en los denunciados que aquí se hicieron hice un trabajo sobre el foro CELAC China y la cuestión del COSIPLAN y pues realmente la caída de el protagonismo el impulso desarrollista que tenía esta instancia pues se enfrenta a 2015 con el descenso de la ola progresista y con la prácticamente desaparición del encuadre institucional que tenía el COSIPLAN en la UNASUR la Unión de Naciones de Sudamérica realmente fue el proyecto más avanzado en términos de superar la idea de la integración como meros vínculos comerciales y trató un conjunto de temas que van desde la defensa y la seguridad hasta los temas ambientales y las formas institucionales de lograr una cierta coordinación sin embargo en el origen de 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 la IRSA luego COSIPLAN estuvo muy presente el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil fue realmente el que puso los mayores financiamientos y las obras que se hicieron bajo el patrocinio de esta institución se estuvieron predominantemente financiados por este Banco en qué está actualmente el proceso de integración latinoamericano pues estamos en como en una fuerte caída de de los de los aquellos mecanismos que que querían representar pues un una opción de integración regional que fuera más allá de la tradicional vía comercial y pues hemos visto cómo este decaimiento está dado por un lado por las pretensiones extra regionales que presenta por ejemplo la Unión Europea el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea se ha enfrentado a grandísimos obstáculos principalmente ubicados en Brasil aunque no únicamente relacionados con temas de cambio climático acción pública frente a los problemas ambientales etcétera etcétera que han impedido pues que por la parte europea se acepte que prospere este tratado en lo inmediato sin embargo está todavía en negociación y es por decirlo así una amenaza que hay que tener presente respecto a los impactos tan negativos como los que se mostraron aquí frente a esos procesos de integración supranacional que están orientados por el modelo extractivista por el agribusiness y por todos los aspectos que tan atinadamente se señalaron aquí la CELAC que es la expresión máxima digamos de una forma de integración multidimensional de América Latina ustedes saben que ha sido revivida luego de la pandemia y que ahora en la reciente cumbre de las Américas pues jugó un papel importante al denunciar el que nos está constituyendo un foro de esta magnitud en el que Estados Unidos tendrá como esta perspectiva de vincularse con una América Latina que defiende áreas autónomas relativas y que pues no caben dentro de la estrategia panamericanista lo que nos espera por el lado de la presencia estadounidense se prefiguró un tanto en esta cumbre en la que después de abandonar el Trans-Pacific Partnership o TPP por parte del gobierno de Trump hubo un esfuerzo por reanimar ese esquema que se llamó TPP más 11 pero en la actual en las actuales prioridades del gobierno de Biden lo que se está prefigurando a partir de la combinación de los esquemas de integración con la ofensiva de seguridad y de contención lo que vamos a ver en la reciente propuesta de un muy entrecomillado tratado post neoliberal que propone el gobierno de Biden para el pacífico asiático en el norte para contrarrestar a China y el cual es un tratado que también se anuncia para las Américas que tendrá algunas líneas como muy orientadas por la cuestión de la cooperación en ciertos ámbitos claro siempre condicionados por la entre comillas calidad democrática de los países que son invitados o excluidos y luego por la economía digital y por ciertas banderas que no logran procesar del todo que están vinculadas con la propuesta que surgió desde fuerzas progresistas que se refieren al New Green Deal entonces los acontecimientos que están aquí procesados analizados van a enfrentar tarde o temprano en la relación con Estados Unidos estas cuestiones de la economía verde y las racionalidades ambientales regionales que sin duda jugarán un papel específico y en el caso de la cuestión de CELAC China si me permiten comparto la pantalla para mostrarles cómo este eje cómo esta hidrovía Paraguay Parana está vinculada con el proyecto de la ruta y la seda o la franja y la ruta o la Belt and Road Initiative y permítanme mostrar esto estos aquí vemos algunos de los ejes que estaban están previstos por el COSINPLAN y también algunos de las visiones que tiene China particularmente de esta zona y que están íntimamente vinculados con el eje que estamos que están analizando el de la hidrovía Paraguay Paraná es uno de los nueve ejes que contempló el COSINPLAN y pueden ver ustedes acá a la derecha lo que se refiere a a esta visión de China en lo que hace a cómo cómo se concibe la cuestión suramericana con cuatro ejes horizontales que son para la conexión entre Pacífico y Atlántico y por otro lado dos ejes verticales que permiten como sobre todo pues el lado de la Amazonia y las partes que están involucradas con esta hidrovía conectarlas para causarlas hacia el mercado mundial de exportación con todo eso que ustedes presentaron tan firme y tan consistente en relación con esta construcción de la infraestructura portuaria aquí me parece que hay pues muchísimos elementos como para hacer un contexto respecto a las características globales de lo que ofrece esta franja de la ruta y la acera que no se quedó solamente en términos de el papel de China en su región euroasiática sino que se proyecta hacia África y hacia América Latina también y bueno pues lo que lo que tenemos entonces es que los procesos de integración están pasando a un plano que no está directamente y únicamente vinculado a la a los temas tradicionales sino que están introduciendo nuevas pistas de actuación que le dan un papel importante a las relaciones de América Latina con el mundo y al tema de las hidrovías en particular por el lado de la geopolítica de la interconectividad ahora qué tanto hay como alternativo a esta integración interestatal de un multilateralismo que además está muy bombardeado por la guerra actual en Ucrania y con limitaciones respecto a quiénes se incluye en Occidente a quiénes se les elimina todo ello nos está mostrando un panorama sumamente complicado en el que los esquemas de integración que tenemos hasta la fecha como la comunidad andina como la alianza del pacífico como el sistema de integración centroamericana y su versión más digamos vinculada con Estados Unidos después del fracaso del ALCA se orienta a establecer pactos multibilaterales en este caso por ejemplo el Central America Free Trade Agreement plus Dominican Republic eso abre una beta que puede tener cierta consistencia pero las tendencias mayúsculas digamos son el ejemplo del tratado México Estados Unidos Canadá que se renueva y refuerza con la administración Biden los tratados multibilaterales que Estados Unidos puede emprender hacia acá la disputa entre la Unión Europea y China por la influencia de ciertos espacios y frente a ello pues lo que nos queda es entonces preguntarnos algo que tratamos también en estos estudios sobre la integración y qué pasa con lo que hemos llamado el multilateralismo de lo social o la integración desde abajo o sea ya la integración dejó muchas experiencias que se refieren a a oposición frente a los tratados el mismo descarrilamiento de la alianza de libre comercio de las Américas el ALCA se fue al carajo como bien decían gracias en parte a la oposición de 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 organizaciones y a una convergencia virtuosa con los gobiernos progresistas para la para el año dos mil cinco ¿no? en el que este tratado se descarrila pero siguen habiendo en nuestros países existen se vive se vive mejor sin TLC ¿no? se vive mejor sin tratados de libre comercio sin maíz no hay país el el hecho de muchos movimientos ambientales también que esa es una característica que luego voy a subrayar que es el que los movimientos socioambientales no han encontrado una liga supranacional para problemas supranacionales ¿no? me parece que esa es una de las dificultades que se tienen y ahora voy a insistir sobre ello en este en este mapa digamos de los movimientos socioambientales quiero destacar lo que ha venido haciendo el grupo este de EJOLT Environmental Justice on Trade and Liabilities que es el que ha impulsado Joan Martínez Salier y en donde se dan un conjunto de registros de problemas muy localizados y que tienen en común la búsqueda de la justicia socioambiental que eso es lo que me parece que está presente en todas las presentaciones que se hicieron ¿cómo se cómo se articulan todos estos temas a la cuestión de la participación de la participación ciudadana a las estrategias de movimientos sociales y yo diría que en las presentaciones estuvo muy claramente definido lo que podríamos llamar los el movimiento o los pueblos en movimiento se hicieron se hizo alguna afirmación de que por ejemplo creo que fue Solange que este tipo de movimientos alrededor de las hidrovías es tiene mayor convocatoria para la movilización que problemas que luego las fuerzas dominantes se encargan de dispersar como puede ser los cultivos de plantación o todo el agribusiness bueno este caso que se nos presenta creo que tiene peculiaridades como es su carácter supranacional que articula varios países que se relaciona con el mundo y al mismo tiempo que hay movimientos específicos que tienden a constituirse en lo que Pierro Zambalón este gran filósofo político francés llama el pueblo como impedimento el pueblo como plebiscitario o el pueblo como juicioso y crítico yo creo que las ponencias que aquí se están presentando nos llaman a que se está constituyendo ese pueblo juicioso y crítico en el que no son las demandas de un grupo ambientalista aislado sino que son las demandas de la población las demandas de la sociedad y que tienen un eje político articulado que plantea el tema como bien se mostró en el caso de las últimas presentaciones alrededor de lo que implica la privatización de la infraestructura de la hidrovía y lo que implica en términos de la lucha contra la corrupción contra la es decir a favor de una transparencia y rendición de cuentas que nos llevan a pensar que esto si bien tiene una escala más orientada hacia los estados nacionales que gestionan los diferentes tramos de la hidrovía también tiene como ese planteamiento necesario de avanzar hacia el plano del derecho internacional y hacia el plano de lo que se ha logrado en legislaciones compartidas que la propia UNASUR el MERCOSUR han tenido y que las cuales cuentan con instancias específicas hacia las cuales se puede interpelar me parece que por ahí hay un campo muy abierto y una cosa que por cierto me llamó la atención y más bien se los preguntaría como forma de duda acá en la hidrovía no aparece la fuerza de Odebrecht no estuvo presente Odebrecht en todo esto hay algunos elementos que nos permitieran pensar pues que ese gigante de la corrupción este pudo de alguna manera haber pervertido el proceso de planeación y constructivo bueno creo que así como está este problema de la de la corrupción la necesidad de transparencia e interlocución con las oficinas ambientales está un campo que que también es transversal a todas las ponencias que se presentaron las luchas alrededor de las manifestaciones de impacto ambiental y la socialización de sus de sus evaluaciones o sea qué tanto tenemos la necesidad desde esta valoración del conocimiento de identificar actores y responsabilidades y cómo es que estas responsabilidades pueden ser cuestionadas y reivindicadas en su parte positiva para pues aún dentro de los márgenes digamos de la acción estatal actual puede puede haber o no este cierto tipo de reivindicación creo que esto abre pues dos preguntas una que se refiere al tema de licitaciones para para la transformación del territorio y otro a la relación entre lo supranacional y lo nacional Ariel nos presentó como por ejemplo Bélgica participa junto con Argentina en un tramo de la hidrovía y que esto pues fue en continuidad de los gobiernos de Menem y de la Kirchner y ello pues nos llama la atención me llama la atención por el lado de bueno significó algo o significaron algo los gobiernos progresistas en esta transformación del territorio y en esa vinculación de esos territorios con sus entornos extralocales extranacionales creo que ahí hay una pista de de pregunta que podría ser muy interesante destaco por último el papel de la resistencia y de la organización social yo creo que un gran potencial que tiene todos estos trabajos tan concienzudos tan bien documentados tan bien representados en mapas en gráficas en análisis de las relaciones de poder pues requieren un esfuerzo que yo creo que está haciendo muy bien Waterlat de difundir y de y de debatir por dónde están los desafíos ¿no? porque yo creo que hay muchas preguntas abiertas que no digo que sea malo al contrario es muy bueno el que existan esas preguntas y para esas preguntas pues no existe el genio individual que les vaya a responder sino que es este colectivo de ideas de esfuerzos de creatividad el que puede tomar en sus manos en sus manos todo esto por eso felicito realmente a quienes participan en toda esta red y que y creo pues que hay un potencial ahí como para que dialoguemos y e impulsemos pues este cruce de escalas este cruce de este temático este futuro digamos de de organización déjenme ya nada más para terminar mostrarles un un mapa eh que se refiere al atlas este al atlas Ejolt ¿no? y aquí podemos ver sí que en América Latina todo cada puntito representa un conflicto específico que está documentado que está historizado que está eh eh analizado en su sistema de actores y relaciones de poder pero los vínculos entre todos estos puntitos pues no 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 existe eh lo que lo que vemos es sí eh movimientos que se plantean por ejemplo las agendas relacionadas con el cambio climático ¿no? que que estuvo muy claramente vinculado con muchos de los problemas que aquí se expusieron y mientras hay un cambiemos cambiemos el sistema no el clima ¿no? eh como movimiento mundial pues eh no hay un movimiento que articule distintas luchas que tienen eh contenidos similares y alcances eh que que vinculen esa esfera que hemos llamado como glocal ¿no? eh y con ello pues dejo dejo ya eh mi participación como para eh más que nada eh ah eh abrir abrir eh algunas eh preguntas y que se refieren al potencial de lo que también la integración arrojó y que pueden estar de una u otra forma presentes ¿no? Una me refiero a la reciente iniciativa de Evo Morales de eh lanzar la Runa Sur ¿no? Que es eh como un esfuerzo de redes vinculadas con temas del movimiento campesino y de asuntos rurales otra es el que a pesar de toda la presión eh tan fuerte por parte de Estados Unidos el eh la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado de comercio entre los pueblos ALBA TCP también tiene una agenda que está vinculada con movimientos sociales que apoyan a esta red eh entonces eh por el caso de Bolivia pues que está aquí presente que participa en en Runa Sur y en el ALBA TCP es mi dejo mi intervención con la pregunta este del futuro y sus alternativas supranacionales ¿no? y pues les agradezco muchísimo el que me hayan dado la oportunidad de escucharles y de hacer estos comentarios que bueno fueron muy de bote pronto disculpen la improvisación que hubo si si no fui claro en algunas cosas pues ya me dirán por favor si hubo alguna cosa o que no comprendieron o que están eh o que lo ven de manera diferente muchas gracias Esteban no muchas gracias a ti Jaime eh luego vamos a poner el video que se nos va acabando el tiempo así que yo creo que vamos a tener poquito para intercambiar ahora aunque lo podemos intentar con una cosa muy muy breve pero en el video del evento vamos a poner más información vamos a pedir que todas las organizaciones que participaron nos envíen links a sus publicaciones más relevantes al tema de hoy para que queden en la descripción del video ¿no es cierto? y por supuesto Jaime está invitado aquí no solo porque es un sociólogo y porque tiene una experiencia de largo plazo en estos temas de la integración era coordinador hasta hace poco hasta que la pandemia lo permitió de la red de estudios de la integración latinoamericana que esperemos que podamos seguir haciendo cosas juntos con esa red y una de las cosas que yo creo que podemos dejar pendiente es obviamente aquí hay otras trayectorias de integración de este tipo como ha sido el COSIPLAN ahora el IRSA anteriormente faltan esas experiencias hace poco hablando con colegas de Colombia me contaban que las dos grandes cuencas de Colombia la del río Cauca y la del río Magdalena que desemboca en el Caribe ¿no? en la parte de la cuenca baja de ambas cuencas están haciendo lo que pasa en Rosario grandes conglomerados de puertos para exportación así que yo no tenía idea de eso sabía que en Colombia había algunas cosas similares pero y del otro lado acá en Sudamérica un país que no está presente ahora pero va a tener que estar en la próxima que hagamos similar a esta es Chile porque tenemos un montón de conexiones que salen para llevar mercancías sobre todo de Brasil a través de Argentina hacia Chile para llegar al Pacífico y de ahí salir o sea Chile con el tema del litio y con otras cosas pasa a tener un papel fundamental aquí también juntamente con Bolivia con Argentina etcétera y yo ya hablé con colegas chilenos de la red que van a participar seguramente en una futura edición de esta charla porque y quizás Perú y Ecuador también tengan que estar porque son la salida por el Pacífico de buena parte de lo que hemos estado hablando entonces yo creo que es fundamental que pensemos la gran complejidad entre la que estamos presentes tu resumen Jaime nos permite ver olfatear un poquito esa complejidad es muy grande es muy grande a todo nivel a la escala que se presentó es ya muy complejo y si lo vemos ya a un nivel territorial más amplio pues es una complejidad que nadie puede manejar individualmente como tú acabas de decir este es un trabajo colectivo tiene que ser un trabajo colectivo y ese es el compromiso de nuestra red promover un trabajo colectivo de calidad que incorpore no solo académicos sino la gente que trabaja en los territorios la producción de conocimiento afuera de las universidades con todo lo que eso significa porque es un gran desafío no hay acuerdo en la academia con eso no hay acuerdo en la sociedad civil tampoco hoy están ausentes los sindicatos aquí deberían estar en mi opinión pero claro no siempre los temas atraen a la gente que trabaja en las empresas donde los sindicatos están representándolos así que no pudimos incluirlos esta vez pero tienen mucho interés en estos temas así que podemos ver una siguiente edición con una mayor complejidad todavía de participantes y además de esta edición deberá salir alguna publicación que estamos ya planeando a la que vamos a invitar a todos los que participaron y luego vemos cómo cómo hacemos creo que puede ser un gran legado para ir poniendo un ladrillito más en la construcción que será de largo plazo yo no sé si alguno de mis colegas Gustavo Alex Citlaly quiere decir algo más o si alguien quiere hacer alguna última pregunta o comentario si no vamos a ir cerrando para no abusar del tiempo y gracias a todos desde ya en nombre de la red y de todos aquellos que necesitan este tipo de esfuerzo de producir conocimiento al servicio de la gente y al servicio de la vida como dice el título de nuestra reunión proyectos políticos en defensa de la vida eso es lo que hay que construir no es fácil pero eso es lo que queremos construir bueno Citlaly Alex Gustavo última palabra por ahorro del tiempo digo yo nada más felicitar a los participantes y ojalá pronto podamos seguir dialogando sobre el mismo tema pero también sobre los demás proyectos de integración de todo el resto de América Latina básicamente gracias Alex perdón yo también me sumo primero al reconocimiento de los diferentes trabajos y las investigaciones que se están haciendo al respecto todos son súper interesantes y muy importantes y abonan justo a eso a la defensa de la vida y yo creo que por ese lado también vale muchísimo la pena continuar no sólo haciendo los proyectos sino abriendo estos espacios para discutir para presentarlos y para permitirnos a todos empaparnos de toda esta variedad de problemáticas de temas y de propuestas de solución porque sin duda pues la red tiene estudiantes profesores personas diferentes voces que no nada más representan a la academia y que nos permiten ver y conocer y abrirnos a la diversidad de de discusiones que se tienen al respecto muchísimas gracias gracias y Lali entonces bueno quedamos si Gustavo no de nuevo agradecer el encuentro la verdad que la red tiene esto que dice Citlaly y es que no sólo hablan académicos sino actores y estudiantes y esto es muy bueno veníamos hablando con Esteban y con Ariel ojalá podamos sacar de este encuentro un cuaderno de trabajo de la red que son tan valiosos y tan leídos en todos lados y que dan cuenta en general de esta multiplicidad de voces que tiene Waterland y que son la que creo que la hace interesante no es una red ya lo saben ustedes estrictamente académica sino que tiene todas estas voces y es lo que vale la pena así que bueno yo también me pongo a disposición si pudiéramos coordinar ese cuaderno va a estar bueno poder tenerlo en el marco de la red y muchas gracias Ariel por la organización salió muy bien realmente estuvo todo muy interesante y muy pasamos una linda tarde creo todos nosotros muchas gracias Gustavo sí me uno de nuevo decir gracias Ariel por el trabajo y a todos los colegas de la red de ustedes que realmente es muy bueno el trabajo que hacen y yo recuerdo lo digo como anécdota porque no me puedo callar ahora una vez iba volando desde Buenos Aires hasta Colombia y en un momento miro por la ventana del avión y veo una cantidad de cultivos sin fin yo miraba desde el avión hacia adelante no tenía fin los cultivos y el avión viajó durante más de media hora y no acababan los cultivos yo pensé que estaba sobrevolando Brasil y estaba sobrevolando Bolivia eso quedó grabado en mi iPad diciendo estás en Bolivia y yo no lo podía creer ni sé que son esos cultivos de esto hace ya unos 6 años más o menos y me quedó tan grabada esa imagen de que todo era cultivo todo era cultivo sin fin no había fin y yo dije esto es de terror es de terror y ahora lo uno lo ve en los territorios como ustedes mostraron con mapas y con cosas realmente creo que hay mucho para reflexionar y con cuidado porque creo que obviamente tenemos que ejercer el buen tino de abordar estos temas de un modo que sea productivo para la defensa de la vida que también hay que decirlo es la defensa de la democracia yo creo que el tema de la democracia es fundamental en este caso entonces estamos en una lucha por la vida y por una lucha por la democracia y eso hay que volverlo a repasar parecen palabras simples o ligeras pero eso está lo que está en juego y está tan en juego que está siendo puesta en peligro nuevamente y lo estamos viendo yo creo que la próxima reunión vamos a ponerle este tema en el centro nuevamente y yo creo que no va a pasar demasiado tiempo hasta que nos veamos de nuevo las caras con este evento quizás con otro enfoque con otras facetas y bueno y pronto les enviaremos las invitaciones para la publicación que sería muy lindo sacar con todos ustedes gracias gracias de nuevo por todo el video va a estar pronto online y les vamos a mandar el link para que sea distribuido gracias y muchas que les vaya muy bien en el resto de la semana gracias chao buena semana para todos gracias abrazos gracias gracias igualmente bonita tarde bye 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 bye